El Ayuntamiento dispone de una herramienta legal para facilitar la inclusión social y laboral de las personas que más lo necesitan. La ordenanza de reserva de mercado en la contratación pública municipal lo facilita. Esta instrucción posibilita la adjudicación de determinados contratos a empresas sociales, centros especiales de empleo y empresas de inserción. Tras disponer de esta opción, ahora el objetivo del Gobierno local es que los beneficiarios la conozcan y puedan aprovecharla para la empleabilidad de los colectivos en situación de exclusión. Este ha sido el fin de la reunión convocada este martes por la Delegación Municipal de Fomento y Empleo, un encuentro telemático en el que han participado colectivos y empresas de inserción como Autismo Cádiz, Fegadi, NUFAN, Empresa de Inserción, Alendoy, la Asociación EQUA y la Federación Surge, entre otras. Tenemos la normativa, tenemos la intención política, por supuesto, desde hace tiempo y ahora lo que nos queda es colaborando con las entidades que son los protagonistas, porque son los sujetos de la disposición adicional cuarta de la ley de contratos del sector público, poner en valor verdaderamente esa puesta en marcha y encontrar esos contratos que van a generar la inclusión laboral de los colectivos en situación de exclusión social en la ciudad de Cádiz, que no tenemos que decir la necesidad que tenemos de esto. En la reunión, además de abordarse las potencialidades de la ordenanza de reserva de mercado y cláusulas sociales, se han revisado las posibilidades que ofrece para la inserción la ley de contratos públicos a través de su disposición adicional cuarta.